Hola, perdón, ya acá estoy. Bueno, muy buenas tardes, continuando con nuestro encuentro, el 19 Hoy, nuevas perspectivas sobre el arte y la cultura visual del siglo XIX en América Latina. Le quiero dar la bienvenida a grandes amigas que van a encontrarse aquí para presentar esta tarde. Esta mesa se llama La naturaleza entre el arte, la ciencia y el paisaje, y vamos a tener el gusto de escuchar, voy a presentarlas en el orden en que yo las tengo, entonces Elaine, bienvenida, hola Elaine, ¿cómo estás? Vamos a escuchar Elaine presentando su trabajo Enrique Nicolás Binet y la modernización de la pintura del paisaje en Brasil. Elaine es doctora en historia de la Unicampi en Brasil, bolsista de la FAPESTI, grande FAPESTI, con una estadía doctoral en el Instituto Nacional de Historia del Arte de París. Y luego, bueno, es profesora de la Unicampi aquí en Brasil, y ha dedicado sus investigaciones recientes a la presencia de artistas franceses en Río de Janeiro. De esta invitación surgió una publicación con ese título, y luego el subtítulo de las exposiciones generales de la Academia Imperial de Bellas Artes a los talleres privados. Fuentes primarias, bibliografía y visuales. Eso fue publicado por la Unicampi en el 2020, y un libro ya clásico para nuestros estudios, Paisaje y Academia, Félix Emiltoné y Brasil, 1824-1851, por la editora Unicampi en el 2009. Voy a presentar al resto de las expositoras, y luego les doy la palabra. En segundo lugar, vamos a escuchar a Elizabeth Sánchez Pórfido, de la Universidad de La Plata, Argentina, y a Andrea Núñez, también de la misma universidad, que van a presentar el trabajo, el paisaje en los finales del siglo XIX, a Augusto Valerini en el Museo de La Plata. Elizabeth es magíster en teoría y estética de las artes, profesora en historia de las artes plásticas en la Universidad de La Plata, directora del taller del atelier Museo Luis de Sándori en Córdoba, es integrante del Instituto de Historia del Arte Argentino y americano de la Universidad de La Plata, investigadora y codirectora de proyectos enmarcados en el programa de incentivo a docentes e investigadores del Ministerio de la Cultura y la Educación de la Nación Argentina. Andrea es licenciada también en Historia de las Artes, de la misma Universidad de La Plata, doctoranda, con un doctorado en curso en esta universidad, es participante del proyecto de investigación La Colección de Bienes Culturales Artísticos del Museo de La Plata, de la Facultad de Ciencias Naturales de esta universidad, y un proyecto que está en curso. Le doy también la bienvenida a mi querida amiga Carla Germán, de la Universidad de la UNES, de la UERGI, de Río de Janeiro, que va a presentar el trabajo El Río de Janeiro de Zuncua, representación de la naturaleza y del territorio, en las imágenes producidas durante la Exposición Universal de 1889. Carla es doctora en Historia del Arte de la Universidad de Estado de Río de Janeiro, maestrada por la misma institución y licenciada en Geografía por la Universidad de San Paulo. Actualmente trabaja en el servicio público como investigadora del escritorio técnico de paisaje cultural del Instituto Río Patrimonio de la Humanidad, de la Municipalidad o la Prefectura de la Ciudad de Río de Janeiro. Tiene su publicación más notable, más considerada, La materialidad y adverso en los bólidos de la edición de la editora Metanoia del 2017, entre otros muchos artículos publicados en revistas y otros documentos. Y finalmente le damos la bienvenida a Leticia Eschef, profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Federal de San Paulo, autora de los libros Brasil en las letras de un pintor, en relación al trabajo de Araújo Porto Alegre, de la editora Unicampi del 2004, y una galería para el imperio de la Eduspi del 2013. ha sido becada por el Instituto Getty, en Zúrich, en fin, en varias otras, la FAPESP también, varias otras instituciones, y nos presenta el día de hoy un trabajo titulado, perdón, el archivo estaba un poco caoto, un trabajo titulado, aquí vengo, Leticia, ¿quieres leer tu título? Que lo tengo en un archivo que no está abierto aquí. Sí, sí, hola, bueno. Para no, para no llevar más tiempo. Sí, representación de la naturaleza y del territorio en las imágenes producidas durante la exposición universal de 1889. Entonces, ya, ahora entendí, perdón, se mezclaron los títulos de Carla y Leticia. Pero la palabra es de ustedes, amigas. Tenemos 20 minutos para cada exposición, y luego un tiempo para preguntas y respuestas. Gracias, Catalina. Yo voy a compartir acá, a ver si logro. Siempre es un poquito complicado. Se ve, ¿no? Sí. A ver si cambio acá la forma de visualizar. Bueno, no logro, pero... Sí, ahora sí, ¿no? Bueno, gracias, muchas gracias, Catalina, por la presentación. Gracias por la organización, Sandra y Caro. Siempre tengo que decir muchas gracias porque, de hecho, fue un trabajo muy bonito y muy largo y muy duro de organizar todo. Qué bueno que yo estoy acá también con ustedes. Bueno, yo voy a leer porque tengo miedo que mi ponencia tal vez esté un poco larga, pero a ver. El paisaje brasileño fue objeto de interés de muchos artistas extranjeros y nacionales a lo largo del siglo XIX. Artistas viajeros que formaban parte de expediciones científicas, artistas de paso por Brasil, artistas brasileños formados en la academia, artistas extranjeros residentes en Brasil. Todos estos fueron los principales agentes en la representación de la naturaleza brasileña. En el siglo XIX, Rio de Janeiro estuvo en el centro de atención por ser la capital de la corte portuguesa y brasileña y por ser, en cierto modo, el lugar de mayores intercambios y trabajos en cuanto al sistema artístico, como las exposiciones, órdenes públicos y un mercado privado en desarrollo. El territorio brasileño, en su totalidad, también estuvo en el centro de interés de muchos artistas, especialmente viajeros y miembros de expediciones científicas. Pero Rio de Janeiro también se convirtió en una parada y uno de los caminos en la ruta de estos hombres viajeros más interesados en conocer los diferentes ejemplares de la botánica, los bosques, la fauna, los ríos en algunas partes del territorio, muchos de ellos siendo explorados por estos agentes para el conocimiento de Brasil o llevando la información sobre la riqueza natural a Europa y otras partes del mundo, igualmente en el sentido de su explotación. Quisiera abordar aquí mi objeto de investigación actual que apenas comienza, estoy empezando la investigación, centrado específicamente en la pintura de paisaje en Rio de Janeiro. Mi objetivo es investigar la modernización en la representación de la naturaleza en el siglo XIX, particularmente a través de los pinceles del pintor Angélico Lavigny, un francés que llegó a Rio en 1856 y vivió en la ciudad hasta su muerte en 1876. Lo cierto es que Vinay no fue el primer francés ni el primer extranjero ni el primer artista que exploró el paisaje carioca. En la historia de la pintura de paisaje en Brasil en el siglo XIX, tenemos algunos artistas que constituyen marcos importantes como Nicolando Antoinette entre 1816 y 1821, el periodo que vivió en Brasil, Félix Hamiltoné con sus obras en la década de 1840, Manuel Jaraújo Porto Alegre en la década de 1850, y George Green, artista alemán, residente en Brasil en la década de 1880, uno de los responsables de la introducción de la pintura en aire libre en Rio. Entre Félix Toné, Porto Alegre y Green, existe un grupo de artistas brasileños y extranjeros conocidos, pero aún poco explorados en cuanto a la totalidad de su producción artística. Nojín Nicolá Vinay, activo entre las décadas de 1860 y 1870, es uno de ellos. Quisiera en esta comunicación plantear algunas cuestiones que integran mis objetivos sobre la actuación de Vinay en esta investigación que recién comienza. Durante los años de, bueno, entre 2017 y 2020, yo realicé una extensa investigación de fuentes visuales, primarias y bibliográficas sobre un grupo de 30 artistas franceses residentes en Brasil en el siglo XIX. Participantes activos en las exposiciones generales de Bellas Artes mantuvieron estudios privados en la ciudad, termómetro fundamental para entender el interés de la sociedad por las artes en un ámbito paralelo al mundo oficial de la academia. En su mayoría eran grabadores, fotógrafos, paisajistas y retratistas. En este conjunto, Henri-Nicolas Vinay llamó la atención por varias razones. La forma en que se acercaba la naturaleza, la calidad de sus obras, su participación en exposiciones públicas y privadas y su inserción en el incipiente coleccionismo privado. Disciple de Jean Baptiste Camille Corot en la Ecole de Barbizon participó activamente en los salones franceses entre 1841 y 1849 y viajó a Río en 1856. Aún se desconocía el origen de su motivación para cruzar el Atlántico, pero la exuberancia de las florestas tropicales pudo haber sido un factor de atracción el mismo interés que movió a los artistas de la Ecole de Barbizon hacia Fontainebleau y sus alrededores. Al igual que en Francia, participa de los salones brasileños y se convierte en objeto de coleccionismo privado, convirtiéndose en uno de los primeros artistas vivos y activos del sistema brasileño a ser objeto de interés para el mercado privado. Pero, mis cuestiones para esta investigación. ¿Por qué Viné era un artista coleccionable como paisajista? ¿En qué se diferencia de otros artistas de este género que también estaban activos al mismo tiempo? ¿Qué tenía su trabajo que atrayó a este mercado? ¿Cuál fue la propuesta de representación de la naturaleza posiblemente diferente a la de otros artistas nacionales y extranjeros? ¿Quiénes fueron los principales representantes de la pintura de paisaje hasta entonces y quién rivalizaba con Viné en aquellos años? Estas son preguntas que guían la investigación que se inicia. Pero veamos algunos puntos característicos de su paisaje producido en Brasil en diálogo también con otros artistas. Esto también nos ayudará a pensar en sus diferencias de similitudes en relación con las obras canónicas y sus colegas activos en su tiempo. En vista de la entrada de bahía tomada desde la playa de Icarahí y esta otra obra Entrada a la bahía de Río fechada esta última fechada en 1866 y 68 Viné toma las vistas desde la ciudad de Niteroi desde donde vemos las montañas de Río y en este lenzo la llamativa Piedra de Itapuca monumento natural que será objeto de atracción para otros artistas en este mismo periodo. En la pintura iluminada del Museo Imperial con una paleta más clara vemos en el primer plano el interés de Viné por la tierra y sus característicos arbustos y en el cuadro del Museo Nacional de Verdes Artes podemos notar posiblemente este de 1872 la diferencia tal vez en los horarios del día dado la paleta más oscura en la pintura del mar las montañas los verdes oscuros de la vegetación y un cielo más azul Ya en vista de la Bahía de Guanabara del Museo Castro Maya de 58 podemos ver este mismo interés por la representación a través de una paleta más oscura especialmente las montañas la tierra y su vegetación destacan destacan el pan de azúcar al fondo algunas de las arquitecturas definidoras del lugar como la iglesia la iglesia de la gloria casi en el centro de la composición El mismo enfoque arquitectónico se da en vista del convento de Santa Teresa tomada por Paula Matos de 1863 con la pequeña línea diagonal de arquitecturas cortando la composición el acueducto de Carioca las montañas al fondo con la mayor parte de tierra en el primer plano sobre un lenzo más luminoso se nota el cuidado del artista al representar las distintas vegetaciones que compone el paisaje en diferentes tonalidades de verde en este agradable lugar por donde pasean algunas figuras Hay en estas pinturas características muy definidoras del lugar donde las características montañas de la bahía de Guanabara vistas desde lejos asume la identidad precisa de la ciudad En otros lienzos hay una variación en la forma compositiva aunque algunos siguen llevando elementos definidores del lugar con las características montañas del río vemos como Vinay exalta otros puntos de la composición como el énfasis en la vegetación de la zona pero sin abandonar elementos característicos de un paisaje más clásico con la inclusión con la inclusión de animales como cabras y hombres simples sencillos refiriéndose a los pastores tal vez típicos de la pintura holandesa ahora resignificados como acá en este caso en vista de río de Janeiro y paisaje de los alrededores de río esta pintura está en el máximo estos elementos nos recuerdan en cierta medida a la pintura realizada por el francés Nicolanto Antone en Brasil vemos en vista del río tomada desde Boavista la inserción de estos animales con los esclavizados refiriéndose a la idea también del pastoreo resignificando el mundo clásico al contexto del río mientras aún inserta grupos de nobles algo debató es una pregunta en un paisaje con las montañas el mar al fondo y el gran plan de cielo iluminando la composición acá para que vean un poco más de cerca estas partes de la composición con los animales hay un esclavizado y los nobles abajo en vista del largo de Machado también vemos animales esclavos trabajando pero este interés de Toné también se diluye en el conjunto arquitectónico y las montañas al fondo estrechando el plan del cielo y valorizando los elementos de la parte de la tierra vinay vinay incorpora en su lienzo algunos de estos elementos previamente presentes en las dos obras pero parece actualizar el paisaje por el énfasis que le da a la vegetación estudiada por el in loco como veremos más adelante por la atmosfera contemporánea reforzada en el vestimiento de algunas figuras y los elementos rústicos del campamento el paisaje de alrededores de río valora mucho el plan terrestre con su naturaleza compuesta de vegetación variada con diferentes tonalidades de verde pero sin olvidar la monumentalización de algunos árboles que parecen observar el trabajo de los hombres abajo al mismo tiempo que libera la composición de una identificación más precisa en esta obra aunque trate de rasgos típicos del paisaje carioca en esta otra la cascata de Chijuca llama la atención pero trae también un punto de vista completamente distinto de otras pinturas que representan el mismo tema como en este cuadro de Manuel de Raújo Porto Alegre realizado en 1833 vine a hacer que el objeto al espectador monumentaliza las piedras y dota la cascada de una delicada caída de agua enmarcada por la vegetación y coronada por el reducido plan de cielo y en este lienzo también podemos hacer una referencia a un cuadro realizado por otro compatrioto muchos años antes Félix Emilton en vista de la Mãe de Agua acercando yo creo que las dos imágenes se acercan también por el formato vertical de la composición aunque la obra de Tonés sea mucho mayor por la pequeña parte del cielo por el valor que el artista otorga a la natureza y por la forma de componer la vegetación las piedras aunque la tela de Vinay el lienzo de Vinay monumentalice su objeto central dejando este plano este plano muy cerca del espectador por último esta escena escena de floresta de Chijuca una de las últimas una de las últimas pinturas del artista hecha en 1875 donde la naturaleza toma protagonismo con su bosque espeso y oscurecido haciendo referencia a la paleta de Corot con solo una pequeña entrada de luz casi en el centro con la montaña característica del lugar Vinay vivió en Rio de Janeiro por 20 años y a partir de esta pequeña muestra de lienzos la pintura de paisaje adquirió características centradas en la diversificación del punto de vista en la observación de las distintas especies que componían la vegetación de Chijuca y del entorno y en la valorización de la parte terrestre del paisaje Félix Hamiltoné ya había demostrado en 1842 con su mata reducida a carbón que la narración podía estar asociada a la observación de diferentes plantas árboles y arbustos además del mensaje ecológico de destrucción del bosque contenido en el lienzo en la descripción de la obra en el catálogo de la exposición general de aquel año 1842 y también comentada por los críticos de arte del periodo o sea había un mensaje ecológico entre comillas por la descripción de la obra en los años siguientes otro artista Agostín José da Mota se destacó en este género pero todavía dialogando con los modelos clásicos de la composición del paisaje como vemos acá en esta obra o también acá representando elementos más contemporáneos del paisaje carioca como la tela de la fábrica del barón de Capanema Mota produce sus obras en los mismos años que Vinay en Río y los dos por lo tanto son competidores directos en la búsqueda del mercado privado y en la recepción de la crítica de arte desde 1861 Mota y Vinay aparecen juntos en la prensa Mota que también se dedicó a lo largo de su carrera a la naturaleza muerta ganó el premio de viaje de Brasil de la Academia de Brasil en 1850 y permaneció en Europa hasta 1858 permaneció ocho años en Europa Vinay y Mota empezaron a participar en exposiciones generales prácticamente al mismo tiempo por lo que las comparaciones son inevitables sobre Mota un crítico comenta señor Mota terá no entanto mucho que trabajar para conseguir el pincel de Vinay que reúne tres efeitos en el mismo toque con que hace una fola de árvore tan propia como la natural no son los elementos que escasean el señor Mota condenado a vivir facilmente de sus honorarios de profesor y tendo en mira la vida de burgués que podrá conseguir ocupándose en pintar un retrato u otro sin inspiración consumirse a en sonhos inúteis y abortados Mota trae consigo el peso de ser profesor de la Academia Brasileña de Bellas Artes aunque Vinay sea criticado por algunos de pintar de manera oscura pesada de confundir el celo de Fontainebleau con el de Rio especialmente en sus primeros años en Brasil en la inevitable en la inevitable comparación Vinay es considerado por los críticos mejor que el artista brasileño entre el peso de la pintura Elayne Sí Disculpa que te interrumpa pero estamos avanzando ya en el tiempo y te quería Sí ya estoy terminando Entre el peso de la pintura Libertad de los colores los diarios de la época llamaron la atención sobre la habilidad del artista también para disipar las acusaciones de cierta confusión entre Francia y Brasil También es la prensa que menciona que Vinay sale de la ciudad y pasa largas temporadas estudiando los bosques pintando sus lienzos después de estas incursiones y enviándolos a Europa Poco a poco fue conquistando el pequeño espacio del coleccionismo privado en Río ayudado también por la crítica Hay acá algunas críticas pero no voy a ponerlas solo algunas para que vean cómo tratan la pintura de Vinay en comparación a Mota por ejemplo cuyo colorido afastase mucho de la naturaleza todo eso sobre Vinay el señor Vinay no comprendió la naturaleza del Brasil el señor Vinay no acaba tal vez completamente en sus planos yo no consigo ver pero fíjense los primeros toques de su pincel una cor azul del cielo también debe el señor Vinay prestar alguna atención en el Brasil hay una atmósfera en el Brasil una cierta cor local son las críticas en este periodo ya estoy finalizando algunos críticos insisten en esta cuestión de su paleta que se distancia de la naturaleza de Brasil pero lo que vemos es que Vinay se vuelve un artista que además de ser comprado por los coleccionistas privados también está tiene obras en escuelas de artes en Río así como se vuelve modelo para los artistas que están en las academias de arte en las escuelas privadas en este momento y de hecho en comparación con Mota por ejemplo otros artistas se torna él un modelo además a pesar de la crítica negativa a sus obras pero bueno entonces voy a finalizar Enrique Nicolás Vinay es un artista un poco estudiado por los investigadores brasileños en mi investigación empiezo a entrar en el universo del artista y comparto aquí mis primeras cuestiones que incluyen la comprensión de sus obras presentes en colecciones públicas privadas el diálogo con Corot la recepción de su pintura de paisaje y el análisis conjunto de paisajistas que produjeron en el mismo período su inserción en exposiciones públicas y privadas así como en el mercado de arte y también su importancia en el sistema artístico brasileño como artista paralelo a la Academia de Bellas Artes muchas gracias muchas gracias Elaine super interesante y maravillosa las pinturas que nos muestras además bueno solo necesito salir le dejo la palabra ahora a Elizabeth y Andrea que van a presentar el paisaje en los finales del siglo XIX trabajando la obra de Augusto Valerini en el Museo de la Plata adelante estoy tratando de compartir pantalla a ver si te puedo ayudar me dejé preparada en el escritorio pero sabes cómo se hace que hay que a ver ahí parece que está resultando no entiendo está preparadito ahí estamos viendo tu pantalla tú deberías elegir aquí o sea ahora deberías elegir el archivo donde tienes tu presentación estamos viendo tu estamos viendo tu escritorio a ver ahí bueno ahí estamos avanzando ahora sí muy bien adelante Andrea bueno este trabajo lo hice junto con Elizabeth Sánchez Pórfido lo titulamos el paisaje en los fines del siglo XIX Augusto Valerini en el Museo de la Plata y aquí lo que tratamos de abordar es la actuación de este artista y sus producciones artísticas donde logra articular naturaleza y ciencia y los plasmas en los murales que se encuentran en el Museo de la Plata este trabajo se desarrolla en el marco del proyecto titulado de la colección de bienes culturales artísticos del Museo de la Plata catalogación e investigación histórico artística técnica y material de obra y lo que pretende es aportar documentación registro y catalogación sobre el paisaje de fin del siglo XIX con el objetivo de construir el campo artístico platense y establecer los lazos con el campo nacional bueno vamos a enfocarnos en Augusto Valerini vamos a hacer una breve descripción de su recorrido que podemos decir que desde muy joven bueno fue parte de una misión diplomática a Roma viajó nuevamente viajó nuevamente a Roma con una beca privada y pudo ingresar en el Instituto Real de Bellas Artes posteriormente acudió al taller del maestro César Emacari en Florencia allí coincidió con Lucio Correa y con Francisco Cajerata de quien va a realizar sus retratos y se especializó en pintura mural y de caballete con cierta tendencia de vista bueno aquí vemos una línea de retratos los dos primeros son el de Cajerata y el de Morales que lo realiza en 1878 el último que se le corresponde a Carlos Pellegrini que lo hace 20 años posterior bueno esta figura sobre la que realizamos el trabajo perteneció esta generación de aprendices que fueron formados por maestros extranjeros de Buenos Aires como Romero Gazano Chartorno y que más tarde se dirigían a Europa para complementar sus estudios para terminar su formación contemporáneos a Valerini van a ser van a ser de la Carco Vacío y de la Valle son aquellos que León Pagano llamó a los organizadores porque a ellos se les debe a muchos de ellos se les debe la fundación de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes el Museo Nacional la Academia luego el Pateneo bueno viajaban a Europa ya sea a Italia o a Francia con subsidio privado o del gobierno nacional bueno estas becas tenían destinos diferentes de hecho en 1881 se les rechazan las solicitudes a Valerini y a Lucio Correa para continuar los estudios en Europa se cree que alrededor de 1888 ya estaba Valerini en Argentina bueno aquí tenemos un autorretraso de Valerini bueno participó de gran cantidad de exposiciones de tipo individual de tipo colectiva estas exposiciones colectivas eran con los artistas que recién mencionaban los artistas que encuentran a su época fue muy fascético fue docente ilustrador decorador colaboró con el diario La Nación trabajó en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires junto con José Peroni y bueno fue un activo participante de la Polina estoy tratando de resumirlo un poquito bueno trabajó en distintos géneros abordó distintos géneros un ejemplo de ello por ejemplo es Una Noche de Luna en Venecia que fue una obra adquirida por el Museo por el Gobierno Nacional en 1895 que estaba destinada al Museo Nacional de Chacate que recientemente se había fundado en línea con esta fundación acá lo que vemos es un pergamino de la inauguración del Museo donde la ilustración corresponde a Valerini y tiene un poema de Rubén Darío dijimos que trabajó con muchos géneros acá vemos tres géneros diferentes estas obras remiten a los símbolos como la Virgen como el paisaje como al héroe libertador que refuerzan la identidad nacional bueno habiendo considerado el recorrido la producción de Valerini y poniendo el acento en el tema que nos convocan cabe destacar que los murales que le fueron encargados a Valerini para esta institución o sea para el Museo de La Plata y que le fueron encargados por Moreno que fue el primer director de este museo son obras que dan cuenta del espacio del arte en un museo de ciencias naturales este museo autoriza su fundación en 1884 en la firma Rado Rocha que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires y es considerado como parte de la construcción de la nueva ciudad cuando nos referimos a la nueva ciudad es la ciudad de La Plata capital nueva capital de la provincia de Buenos Aires este museo va a tener como base las colecciones del museo antropológico y arqueológico de Francisco Moreno y va a abrir sus puertas al público cuatro años después en 1888 el director va a ser Moreno quien no va a estar va a ser Florentino Meguino que si bien se había mudado a La Plata y estaba nombrado como subdirector renuncia unos meses antes de la inauguración al museo vemos aquí una imagen actual del museo vemos que es un edificio de planta elíptica de 135 metros por 70 y que representó las ideas evolucionistas a las que adquiría Moreno es un museo inspirado en los grandes museos de la época surge de los planos de los arquitectos Avery Jeinemann y bueno el plan para este museo era desarrollar el cuadro más completo de la naturaleza según lo entiende la ciencia moderna y tener principalmente reunidas sin solución de continuidad a través de los tiempos las formas tangibles de la vida de este continente bueno así lo relata Luz María Torres Luz María Torres fue director del museo entre 1920 y 1933 y relata así en su guía para visitar el museo también explica en esta vía que el ingreso al museo se realiza a través de un vestíbulo o una rotonda central acá vemos una imagen actual vemos el doble nivel de este vestíbulo y por otro lado vemos los murales que cubren sus paredes que justamente nos dan cuenta de este vínculo entre ciencia y arte que se articulan y bueno que tienen espacio en esta nueva institución decíamos que el ingreso es a través de la rotonda central que es ese espacio en que se unen los extremos del anillo biológico y que según palabras de Moreno comienzan con el misterio y concluyen el hombre bueno en las paredes del museo vemos en ambos niveles 16 murales 8 en cada nivel estos son de gran tamaño y estas sombras incluyen paisajes argentinos animales prehistóricos escenas de caza y de la vida cotidiana de los formadores originarios bien acá ya estamos en el destino en la planta baja vemos más detenidamente los murales que aquí se encuentran este también es una foto actual bueno estos murales son grandes dimensiones de 330 por 220 y por ejemplo los que alcanzamos a ver acá son la casa de Guanaco de Speroni el esmilodonte de Cutareb el mastodonte y el gritodonte de Maxel y una cacería prehistórica de Decerri son los que vemos en esta imagen por otro lado en las puertas en los linteles y las puertas de acceso a las distintas salas vamos a encontrar ocho obras de menor tamaño que abordan paisajes nacionales en distintas condiciones climáticas así que los que se encuentran actualmente pertenecen a Decerri y a Speroni bueno los murales fueron realizados en distintas en distintas épocas aún aquellos de que hay evidencia de su existencia bueno algunos no existen han sido reemplazados en el caso de Valerini él realizó tres murales los cuales son salvajes provocando fuego ubicado en la planta baja vista de los andes y selva misionera en la planta alta de estos tres murales el único que actualmente se puede ver que está es selva misionera los otros dos murales están fechados en 1887 y selva misionera no está fechado las pinturas originales en ambas plantas son adjudicadas a giudici de serbi boucher valerini y mendilazzo y las pinturas de los dinteres a de serbi acá vemos una imagen de archivo que justamente nos muestra salvajes provocando fuego que es una de las obras que estaba en planta baja y que ya no se encuentra aquí vemos en la planta alta y está vista de los andes también de valerini vemos dos imágenes una de 1919 y otra de 1922 que hasta esa fecha tenemos registro de su existencia actualmente no no se encuentra la que si se encuentra en este momento se puede observar es selva misionera que es esta que tenemos la la flechita y bueno está en la planta superior en esta planta vemos que se impone el paisaje ya bien María Torre que lo habíamos mencionado hoy decía que de los ocho cuadros murales de la rotonda alta que presentan distintos presentan distintos aspectos de la vegetación y caracteres externos del territorio argentino insisto prácticamente son todos paisajes el formato de todos murales es rectangular de 90 por 190 están pintados al óleo en una superficie ligeramente cóncava están enmarcados en milgadas molduras se lo observa entre pilastras y son telas adosadas al muro o a paneles de chapas de zinc como lo determina como nos explica Carlos bien el paisaje ha sido uno de estos géneros artísticos más trabajados ya sea por literatos por científicos por pintores ¿no? a partir de las nuevas distintivas artísticas se construyeron imágenes que jerarquizaron el entorno la concepción romántica la necesidad de saltar la naturaleza y la pequeñez del hombre algo que se ve claramente en esta obra de análisis y asimismo el naturalismo se instaló en el campo artístico se presentó nuestro paisaje nacional la pampa su horizontalidad infinita y en el transcurso del tiempo los artistas en su búsqueda por captar otra geografía recorrieron distintas zonas de nuestro país lo realizaban en viajes que tenían una finalidad especialmente artística o bien se sumaban en calidad de artista a las expediciones científicas aquí tenemos la obra tenemos un detalle hacia la derecha y bueno lo que vemos acá que se alude a un paisaje natural en clave pictórica geográfica que se impone la selva que si tomamos el tercio horizontal inferior vemos representada lo que se llama lo que sería el primer estrato de las selvas que son arbustos más pequeños de menor tamaño bueno oquídeas helechos lianas vemos la tierra rojiza propia de esta de esta zona vemos en este caso un curso de agua que da dinamismo a la obra y en el recorte en el detalle lo que vemos es que hay tres personajes tres figuras humanas que en función de su vestimenta podemos suponer que son dos expedicionarios y un baqueano o un fobador originario aquí siguiendo con la obra en esta primera lectura que podemos hacer vemos por ejemplo en el cuadrado otro detalle y en el cuadrante inferior derecho vemos un tronco caído con plantas parásitas en realidad tomamos en cuenta estos detalles porque son los que podemos reconocer después en un artículo periodístico que nos permite fechar esta obra por eso pusimos como énfasis en estas características bueno vemos que el artista captó de manera así la celda en su máximo esplendor que se ubicó en un plano más elevado y que de esta manera tuvo una perspectiva otorgada por el color aquí vemos en la parte como la mitad superior de la obra este sería el segundo estrato y que lo van a conformar los árboles de gran ponte de gran tamaño en toda la obra vemos que se apeló a la vegetación neotropical propia de esta zona y de las zonas limítrofes se divisa el cielo que aporta claridad y además una línea unitaria de la tierra considerando toda la obra vemos que la paleta dominante son los verdes con diferentes saturaciones que la luminosidad se quita en las cortezas de los árboles con pinceladas de violeta que hay otras pinceladas más cargadas y matéricas que aline las flores que la composición presenta singularidad ya que cada fragmento está subordinado al mismo ascendente del observador que la pincelada crea inumerables volúmenes que esboza con decadas líneas los movimientos de la figura todas las características que nos remiten a esta afirmación que hace Pagano cuando dice que Valerini fue con toda evidencia el hombre de la impresión Andrea disculpa estamos en el tiempo faltan un minuto y medio para que vayas concluyendo bueno me detuve mucho en otro bueno a esta zona fueron gran cantidad de expedicionarios nosotros tomamos aquí a Holder por eso vemos que tenía una fila aquí pero hubo montones de expedicionarios que precedieron y otros más como Ambrosetti que fue mandado por el mismo museo y al cual se sumó Valerini bueno que fueron posterior y aportaron datos sobre esta zona paso rapidito habíamos dicho que los fines del siglo XIX se debate la importancia de plasmar el paisaje nacional que los artistas viajaban en este desafío por la obtención de un paisaje original fidedigno de la nación lo que nosotros quisimos dilucidar era cómo y en qué momento Valerini quinta en la selva millonera por un lado hay registros como expedientes de contaduría como este artículo periodístico que recién había señalado que nos permiten ubicar a Valerini trabajando en el museo en esa época y realizando esa obra en esa época esto nos permite inferir que el artista tiene que haber recurrido o bien a fotografías o ilustraciones o reportes que se hacían sobre la expedición a las zonas de todas estas expediciones que habíamos nombrado precedentemente porque en realidad se había sumado a la comisión científica recolectora en 1892 lo que quiere decir es que por ejemplo la obra que se llama Cascadas de Ligo Azul que está en el Museo Nacional de Bellas Artes fue posterior al mural que se encuentra en el Museo de la Plaza bueno otro aspecto que consideramos es por qué la elección de este paisaje y en realidad el paisaje venite a Misiones Misiones es un territorio que bueno se federaliza en 1881 creándose el territorio nacional de Misiones o sea va a ser uno de los nuevos territorios que se incorporan a este nuevo país la manera de concluir podemos decir que en la Misionera se puede considerar una obra cuyo eje es este ámbito geográfico que se incorpora a una nación emergente donde los nuevos lugares pugnaban por ser incluidos a la iconografía que conformará el paisaje nacional simboliza la expansión la expansión del estado nacional y consolida un imaginario geográfico por lo tanto este paisaje además de sus cualidades estéticas va a responder también a criterios pedagógicos y científicos por otro lado hay que considerar que esta obra es emplazada en un museo de ciencias naturales que tiene una mirada evolutiva que esta obra participa de esta retórica y que la fundación de este museo es concebida como parte de la construcción de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires todo esto lo que permitiría afirmar los ínteros entre arte ciencia y naturaleza muchas gracias Andrea terminaste ¿cierto? ¿sí? que bien en el tiempo muchas gracias bueno a continuación le dejo la palabra a Carla que va a presentar el río de janeiro de Sunqua no sé si tengo completo el título así que Carla cuéntanos tú oye ese es el título mismo río de janeiro de Sunqua Sunqua es voy compartir la miña tela y yo ahora fue está en el modo de presentación ¿cierto? yo voy yo voy pedir un favor que no tiene nada a ver con la presentación yo estoy me olhando aquí y parece que está quedando medio amarillo medio verdeado medio azulado la cámara se ustedes estiverem me viendo con alguna variación de cor sí el contador es nuevo estoy preocupada por aquí se ve bien está más avermelhada que verde gracias es una piada interna bien buena tarde quería parabenizar as colegas argentinas colegas argentinas argentinos emprestados brasileños que están hablando espanhol nessa rede maravilhosa que a gente criou de América Latina na organización de seminario que é sempre muito bom a gente poder trocar ideias sobre o século XIX eu devo avisar já logo de cara que é uma pesquisa muito nova eu literalmente eu decidi escrever eu vou escrever sobre o Sincuá está quicando na minha cabeça já algum tempo exatamente para esse seminário o que eu vou trazer da obra são essas primeiras impressões primeiras considerações e eu estou trilhando um novo caminho de pesquisa com isso e se trata então de uma pintura panorâmica do Rio de Janeiro com um potencial muito grande para a gente discutir esse trânsito de ideias e modelos sobre a paisagem do cientista vamos lá eu conheci essas pinturas há alguns anos nas casas do casarão que pertenceu ao casal de colecionadores de arte Paulo Cecília Gaia onde está exposta exposta mas não aberta ao público ainda uma importante coleção brasiliana com acervos de aquarelas mapas e gravuras produzidos por aqueles que nós convencionamos chamar de artistas viajantes casa Gaia como esse edifício é conhecido ainda não está aberto e apesar de estar localizado no bairro do Código Velho aqui na cidade do Rio de Janeiro ela é um ela faz parte do acervo ela é um ramo vamos dizer assim do museu imperial com sede na cidade de Petrópolis e dentre tantas imagens feitas por estrangeiros majoritariamente ingleses franceses alemães se destacam um curioso conjunto de pinturas panorâmicas que estão penduradas na sala de estar são três representações da baía de Guanabara em olho sobre tela medindo mais ou menos 42 centímetros de altura e 125 de largura cada uma essas pinturas são atribuídas a Sun Qua isso já de acordo com a catalogação do museu né categorizado inclusive no próprio inventário do museu como um pintor chinês com uma data de cerca de 1850 a museologia da instituição não sabe muito sobre a proveniência da obra como que ela entrou na coleção mas sabe informar por um motivo bem óbvio de que deveria compor uma vista panorâmica com quatro peças da baía de Guanabara sendo que a terceira peça está perdida nunca foi parte da coleção do museu para compor isso eu coloquei aqui esse achurado esse retângulo achurado para a gente conseguir ter a ideia da panorâmica toda né embora muito próximas daquilo que a gente possa considerar né como uma vou chamar aqui de uma abordagem ocidental da paisagem né com essas formas domesticadas desencostas das montanhas e parecendo muito mais com a maneira usual como eram representadas por artistas europeus que visitavam o Brasil algumas características desses quadros chamam a atenção primeiro e óbvio o fato da autoria ser identificado como sendo de um pintor oriental em segundo lugar né porque tem uma palheta peculiar de cores não sei né às vezes quentes que é um pouco diferente de tantas outras vistas panorâmicas desse mesmo lugar desse mesmo período né dessa primeira metade do século XIX além disso especialmente no que diz respeito à representação das águas da Baía de Guanabara quando a gente compara com tantas outras representações a gente percebe que ao invés de nuances sutis da tonalidade das águas de modo a fazer uma passagem né assim leve mais suave para representar o reflexo da luz do sol na superfície do mar o artista define a água em pinceladas minúsculas quando a gente vê a tela de perto a gente percebe muito bem mas essas pinceladas elas são sólidas e as ondulações elas são representadas por umas faixas que são rigidamente delineadas criando uma espécie quase que de um contraste horizontal entre as faixas do mar entre faixas que são as águas do mar iluminadas pelo sol marcando uma profundidade um pouquinho diferente um pouco diferente daquilo que a gente percebe principalmente nas aquarelas que a gente observa enfim eu não vou fazer muito suspense essa obra do Sun Kha ela é uma obra que é diferente sim mas ela é também idêntica a um panorama do Emery Essex Vidal que foi um aquarelista que serviu por 54 anos a marinha britânica e que veio três vezes ao Rio de Janeiro a primeira em 1808 depois entre os anos de 1826 e 1829 e por fim entre 1834 e 1837 também já vou explicar que tem na verdade três versões conhecidas desse panorama em aquarela aqui no Brasil com medidas mais ou menos similares não é óleo diferentemente do Sun Kha são versões em papel em aquarela e que tem mais ou menos uns 30 a 40 centímetros de altura e 5 metros de largura são realmente panoramas bem grandes uma dessas versões é a parte da Sergrumaz do Museu de Arte de São Paulo que é o que a gente vai usar aqui eu vou usar porque tem as melhores imagens dele e outras outra da coleção Itaúi um outro da própria Casa Gaia que não é confirmado é uma autoria atribuída ao M.R.S. Ex-Vidal elas não são exatamente idênticas elas são quase idênticas tendo pequenas diferenças entre elas e nesses dois panoramas e aqui eu vou botar metade do Sun Kha e metade do Vidal para a gente conseguir ver que é a mesma coisa o protagonismo é o corpo d'água da Baía de Guanabara e não a cidade que em ambos os casos ela parece como uma espécie de pano de fundo e a gente consegue perceber que enquanto o Vidal estava muito preocupado em não sei em delimitar muito bem algumas questões arquitetônicas isso aparece de uma maneira um pouquinho mais esquemática no Sun Kha e por que isso? A gente tem construções que a gente distingue como O Teiro da Glória o Morro do Castelo o Largo do Passo no Sun Kha muito pela posição e no M.R.S. Vidal também pela posição mas um pouco mais pelas características arquitetônicas mais definidas Os barcos também por ser uma Bahia e por estar querendo mostrar a potência do Porto do Rio de Janeiro o M.R.S. Ex-Dowel povoa a Bahia com diversos navios diversos barcos velas esticadas velas recolhidas barco com planejamento mais solto e quando a gente compara os dois panoramas a gente vê que o Sun Kha realmente transporta as figuras mas faz algumas mudanças em relação a cor formas até um pouco na arquitetura dos barcos navios e construções enfim então se havia primeiro alguma surpresa por encontrar uma pintura de um uma pintura oriental da Bahia de Guanabara dentro da coleção da Brasiliana a gente entende que na verdade é uma cópia e que a gente está diante de uma espécie de objeto de contato e se imagina a única explicação possível na verdade é que algum desses panoramas do Vidal tenha viajado até a Índia até a Índia desculpa até a China para fazer essa cópia e a gente vai entender que tipo que são essas pinturas né que que é a pintura do Sun Kha ao longo do século 18 e 19 um intenso contrato de trocas mercantis e culturais contra a China e o Ocidente viu emergir como produto dessa interação entre duas realidades muito distintas uma forma artística que o próprio Ocidente tratou de chamar depois de pintura chinesa de exportação a partir da segunda metade do século XX esse termo começa a aparecer na literatura e aí por pintura a gente entende a própria pintura a óleo mas também pintura em guache aquarela e pintura invertida sobre o livro o porto de Cantão a cidade chamada de Guangzhou foi durante muito tempo entre os anos de 1757 e 1842 o único lugar por onde os estrangeiros podiam acessar a China devido ao controle rígido que o governo da dinastia Qing que reinou de 1644 a 1911 exercia sobre todo o comércio com o Ocidente e foi ao redor dessa porta de entrada que se organizou uma indústria com artesãos e artistas que fabricavam curiosidades exóticas em porcelana mobiliário taglas em miniatura louças em laca e claras pinturas como o nome bem diz o estabelecimento de uma rede de estúdios e artistas envolveu uma produção voltada para o mercado exterior e por mirar nesse mercado consumidor ocidental moldado pelos parâmetros de uma arte europeia e centrada nesses padrões esses estúdios pintavam de maneira muito distinta de uma arte tradicional chinesa emulando valores do oriente e usando técnicas e meios notadamente ocidentais ao mesmo tempo esses trabalhos não correspondiam exatamente aos traços e ideias do ocidente fazendo essas pinturas verdadeiros objetos híbridos que nas palavras de Fatifan não são chineses mas não são completamente ocidentais e quais eram as temáticas desses souvenirs da região do Rio Pérola cuja comercialização acontecia inclusive apenas durante a estação de comércio entre os meses de setembro e abril havia uma boa variedade de temáticas que iam desde natureza morta com flores e pássaros em obras que variavam de tamanho até pequenas pinturas ou grandes formatos podendo ser inclusive papéis de parede aqui a gente tem um exemplo um deles pintados inclusive pelo próprio Son Quá ou seu estúdio já vou explicar isso que pinta esse buquê de flores no qual conseguimos distinguir cinco espécimes de plantas com detalhamento de diferentes formatos tamanhos e texturas das folhadas o detalhamento é tão cuidadoso que é possível identificar rosas e volumosos crisântricos e os amarelos por exemplo é interessante notar ter um arranjo artificialmente reunido destacado contra o fundo branco e com função notadamente decorativa a pigmentação viva reforça que apesar desse detalhamento botânico a intenção passa ao largo de uma cópia do natural na verdade parece que uma tensão internatural e artificial nessas imagens acontece só aos olhos ocidentais e não de maneira proposital o papel de parede que a gente vem aqui também realizada em tantão entre os anos 1810 e 1830 traz novamente um minucioso detalhamento das espécies de flores sendo possível identificar ao menos sete espécies e uma dessas espécies arbóreas fina e retorcida a planta de caldo esverdeado com frutos alaranjados em formato similar a de mandas emerge de um vaso decorado e que se apoia sobre um suporte vermelho simples bastante elegante marcando um equilíbrio entre natural e humano o vaso versus a planta semeada que é mais uma questão de unidade do que de conflito entre o reino da natureza aquilo que é dado e aquilo que é construído pelo homem possivelmente essa produção artística encantava o ocidente exatamente por oferecer uma realidade a de uma unidade um horizonte distinto daquele que o público estava acostumado mas claramente de uma maneira muito digerível e muito similar ao mesmo tempo os retratos também significaram parte considerável nesse conjunto de arte de exportação e os sujeitos retratados eram tanto pessoas chinesas quanto estrangeiras na maior parte das vezes não identificados pelos nomes dos retratados sendo conhecidos apenas pela descrição deles os dois exemplares que temos aqui parte da coleção do museu de Hong Kong possuem características e qualidades artísticas um pouco distintas entre si retrato de mercador ocidental na costa chinesa é um típico exemplo de souvenir que os comerciantes britânicos encomendavam como um momento de sua passagem pela China ao lado do retratado uma janela emoldurada por cortinas vermelhas traz um pagode e embarcações selando a própria localização do viajante já retrato de uma senhora chinesa é um olho sobre tela distinto do outro e ele inserir um retrato é um retrato de um tipo uma forma idealizada de beleza da mulher chinesa com pele pálida e vestimentas com diversas características consideradas como típicas daquele lugar com bordados e flores nas bordas das túnicas pulseiras brincos broches e adornos de cabelo que parecem ser de jato além de uma ocidentalização da sua complexão facial a técnica do chiaro escuro revela um retrato feito para o gosto europeu interessado naquilo que considerava ser uma beleza exótica ao mesmo tempo idealizada na época a curiosidade o fascínio que os europeus e o ocidente em geral tinham em relação ao oriente traduzido nas falhas de rio por exemplo influenciou ainda outros motivos para essa obra de arte de exportação com séries inteiras de pinturas dedicadas à reprodução de cenas da vida cotidiana cantonesa os ofícios exercidos nas ruas da cidade ou etapas de produção de chá de porcelana de seda e até mesmo retratos individuais das centenas de barcos chineses ancorados nas águas da bacia do rio telo sobretudo a porção que mais nos interessa agora dessa arte de exportação são as pinturas de navios e portos estrangeiros ou chineses e paisagens e encontramos muitas dessas paisagens marítimas com as vistas das cidades para a água especialmente do porto de canton macau e hong kong que são as outras duas cidades que faziam parte do delta do mesmo rio e por quais os comerciantes passavam antes ou depois de acessar cantono e aqui nós vemos novamente o sumpá e aqui uma paisagem feita por ele do porto de cantão ilustrando exatamente o tipo de produção visual na qual ele era especializado e que a gente encontra eco em nosso objeto aqui em questão que é o rio de janeiro a adaptação dos estilos ocidentais aos modelos chineses de retratos e paisagens exigia artistas qualificados principalmente para atender uma questão de escala e os artistas de maior sucesso desenvolveram seus próprios estudos para responder a essa demanda e o sumpá foi um desses artistas se especializando exatamente nessas paisagens marítimas o relato que se tem é que ele foi ativo o estúdio dele foi ativo em décadas de 1830 em 1870 e o nome dele é provavelmente um pseudônimo juntamente com tanto outros como Guan Lianxan que ficou conhecido como Tim Pa ou Guan Zou Lin que é o nome chinês do espólio que eram outros dos dois artistas mais famosos desse circuito na época ele é um magoaste do Tim Pa do estúdio do Tim Pa ativo nesse período e vizinho a Sun Qua na região conhecida como Foreign Factories ou fábricas estrangeiras que nos permite ver o interior de um desses estúdios vemos três pintoras pintando simultaneamente e a disposição das encomendas na parede entre elas muitos retratos alguns inclusive enquadrados dentro de molduras à moda do ocidente paisagens e até mesmo um pequeno panorama com cinco partes além disso um importante detalhe simboliza essa característica de uma forma de pintura híbrida embora pintando para o público europeu e mirando um resultado que atendesse ao gosto desse mercado os pintores seguram os pincéis da maneira tradicional chinesa com um instrumento perpendicular ao papel colocado na horizontal sobre a mesa sem que se tenha se encontrado sem que se tenha registros de uma educação formal artística acadêmica ou a partir de escolas de arte existe já um consenso sobre os historiadores de arte debruçados sobre esse período de que esses pintores aprendiam dentro dos ateliês esse ofício e também através das cópias de gravuras europeias que já circulavam há alguns séculos na China o fato deles aprenderem por cópia e não diretamente com artistas ocidentais fez com que eles adaptassem muito provavelmente as técnicas da pincelada da tradição da pintura chinesa inclusive principalmente principalmente na verdade esse modo de segurar o pincel e adaptando também os materiais disponíveis para fazer esse tipo de pincelada que na verdade me chamou principalmente atenção na hora que eu vi o Sunkwap pela primeira vez e pensando nisso a gente entende por que essas pinceladas do Sunkwap elas se distinguem tanto da técnica da aquarela eu preciso de um zoom melhor dessas imagens eu já pedi para o museu exatamente porque se trata de uma adaptação embora mirando uma linguagem específica que é uma linguagem ocidental trazer perceber o uso dessa técnica dessa outra técnica desse outro modo moderno entre aspas enfim com todas as questões que isso traz de pintar fazem desse objeto realmente uma coisa muito interessante enfim é isso é exatamente isso queria apresentar porque eu ainda não encontrei ninguém sabe nada sobre o Sunkwap ainda no Brasil a Casa Gareira ainda é um né é um grande baú de muitas coisas para a gente a hora que tiver também aberto vai dar muito mais visibilidade e eu queria trazer sobre isso para a gente poder discutir obrigado Muito obrigada Carla fascinante o objeto e o trabalho também as reflexões que nos compartilham e finalmente deixo a palavra Letícia Esquê com o trabalho representação da natureza e do território nas imagens producidas durante a exposição universal de 1889 Adelante Adelante Letícia Olá está bom está bom agora não sim letícia perdona vou fazer uma pequena interrupção para aqueles están escuchándonos puedan escribir sus preguntas en el chat está abierto para para que luego las vayamos recogiendo y hacer la conversación perfecto bueno entonces empiezo mi mi lectura la participación de brasil en la exposición universal de 1889 viene atrayendo la atención de investigadores tanto brasileños como internacionales el objetivo de mi presentación hoy es discutir cómo territorio y naturaleza son representados en el pabellón del brasil sobre la exposición de parís siguiendo dos enfoques de análisis uno discuto la utilización de una réplica del meteorito en la exhibición del pabellón y del otro que problematiza las imágenes vehiculadas durante la exposición en particular el álbum de brasil así como vistas de brasil de brasil así como también las pinturas mostradas durante el evento la discusión pretende relacionar pinturas fotografías y litografías teniendo como base en primer lugar la existencia de muchos vectores de fuerza y circuitos de influencia entre estos géneros más allá de la convivencia y de las y de las apropiaciones entre pintores litógrafos y fotógrafos durante el periodo tema que viene siendo explorado por diversos colegas en esta comunicación se parte del principio de que todos forman parte de una misma cultura visual cultura visual que era propia de la iconografía de los viajeros y naturalistas extranjeros por un lado y que también se vinculaba a un contexto internacional de circulación de imágenes pautadas por valores más o menos compartidos la propuesta aquí parte de un aspecto curioso de la exposición en el pabellón brasileño la ubicación de una réplica del meteorito de vendegó entre muestras de café té y otros productos entre comillas nacionales el meteorito había sido traído del interior de la provincia de bahía para río del janeiro en una larga travesía instalado en el museo nacional un poco antes de la exposición universal como el meteorito pesaba cerca de 6 toneladas se hizo una réplica en madera que fue enviada para parís con el objetivo de ser incluida en la exposición el meteorito era conocido por la comunidad científica internacional desde comienzos del siglo cuando había sido descrito en el filosófico transactions of the royal society de londres a continuación spix y marcius y después luis agassiz y charles frederick hart mencionaron el meteorito en diferentes publicaciones que también circularon en los estados unidos y francia había así gran curiosidad internacional por el meteorito que aquella altura era el segundo meteorito más grande conocido en el mundo para examinar el lugar en el cual el meteorito fue colocado cabe analizar algunas fotos entonces en el centro una vitrina alta y octogonal mostraba estantes de pillas de muestras minerales procedentes de minas gerais alrededor de esta vitrina central más minerales maderas pieles mármoles carbón hierro y caucho la réplica del bendegó del meteorito ocupaba un lugar importante en la exposición entre las vitrinas que mostraban el café y otros fructos brasileños en el fondo de la sala dando un sentido que unificaba todos aquellos elementos pueden verse dos mapas de brasil los productos naturales como laderas y rocas el café azúcar hacían parte de un todo unificador perdón hacían parte de un todo unificado alrededor de la idea del territorio de un espacio políticamente determinado bajo el nombre de imperio de brasil en medio de los elementos naturales y ocupando un lugar central en uno de los lados de la sala la réplica del meteorito llamó mucho la atención de los periodistas franceses gracias a ella la sociedad de geografía de río de janeiro que había con costeado su envío recibió una medalla de plata en el evento pero ningún contemporáneo parece haberse dado cuenta de cuán extraña era aquella inclusión al final con aquella exposición un elemento extraterrestre era transformado en parte del territorio nacional el meteorito asumía un lugar entre otros productos brasileños la expografía del pabellón brasileño se extendía por más dos pisos por más de dos pisos verdad en los que productos cada cada vez más complejos y civilizados eran mostrados hechos a partir del caucho perfumes bebidas como cachaza telas libros y así por bien por adelante se puede decir así que el interior del pabellón construir construía una representación del progreso material del interior de la agricultura de la producción manufacturera mostrando el producto de la tierra y del trabajo si dentro del pabellón había una retórica acerca de la tierra y de la naturaleza como espacio a ser explorado fuera un jardín tropical lembraba las florestas originales el jardín y la estufa de cultivo construida en hierro y vidrio le encantaron al fotógrafo que hizo las imágenes del pabellón de brasil tampoco pasaron despercebidas por la prensa francesa yo cito quiere sentirse en el medio de una vegetación fantástica venga para el pabellón de brasil en este punto vale recordar del álbum vistas de brasil lanzado durante la exposición universal formaba parte de la segunda edición del brasil extracto de la grande enciclopedia trabajo dirigido por el geógrafo emilio le va a ser el álbum de vistas organizado por el barón de río branco traía 21 ilustraciones impresas algunas traían también imágenes de jardines en las que la en las que la naturaleza tropical parecía parecía arreglada representada de manera perfecta para un paseo elegante y civilizado por el escenario natural otras mostraban uno de los lugares del pabellón brasileño que era más apreciado por los periodistas un lago calentado artificialmente y decorado con lirio de agua perdón perdón una planta amazónica que nosotros llamamos victoria regia el lago parece haberle gustado tanto al público que podía sentarse en las sillas que había alrededor para saborear café y té la semejanza del lago artificial con este jardín por ejemplo en esta en esta en este slide en esta diapositiva muestra las fuentes de inspiración para el jardín de pabellón del pabellón sin embargo la mayor parte de las vistas estaba compuesta por imágenes de ciudades organizadas de enumeradas las ciudades de cada provincia eran siempre presentadas por una imagen serrante una vista panorámica generalmente hecha a partir de un ángulo en el que el diseño urbano era el límite del horizonte debajo de cada imagen los nombres de instituciones y edificios importantes eran pegados en la línea en que se encontraban localizados aquí abajo no sé si pueden ver pero están aquí los nombres los nombres la litografía hecha a partir de fotografías o diseños daba a esas representaciones un aire de verosimilidad de verosimilitud de científicos no obstante es posible observar que algunas ilustraciones fueron manipuladas de tal forma que aumentará el tamaño de edificios en medio del paisaje como en este caso también se adverte que hicieron elecciones como en esta imagen de río de janeiro aquí a la izquierda que prefiere la ciudad en lugar de la topografía exuberante de montañas de mar como se ve aquí las dos imágenes fueron hechas por marques la abrumadora mayoría mayoría de estampas mostraban el espacio urbano con signos de modernidad como tiendas carriles y monumentos en el álbum de vistas las ciudades son parte de un gran de una gran representación de modernidad y civilización en la que la mayoría de habitantes no pueden y no deben aparecer gran parte de ellas de perdón gran parte de las imágenes operan en el sentido de mostrar el imperio brasileño como un país de ciudades modernas en el que la razón técnica consiguió imponerse sobre la naturaleza salvaje la idea de la razón técnica imponiéndose sobre la la naturaleza era ampliamente difundida por los álbumes álbumes de viaje al brasil producidos desde los años 70 y los que la ingenia ingeniaría y la geología de militar delimitaban la acción de los hombres y atraían la mirada del fotógrafos esta imagen de martes por ejemplo es bastante explícita aunque busque cierto tono épico en el paisaje el tema de la ilustración es el tren subiendo la montaña como ya hacen al lado natalia marlouf para otras imágenes en el mismo periodo ya aquí es la fuerza de las de la acción de los hombres abriendo la tierra lo que más sobresale en la ilustración el álbum también trae vistas de florestas vírgenes hechas a partir de una litografía de artistas del artista jugendas por ejemplo a comienzos del siglo 19 y de dos fotógrafos de dos fotografías de martes en ellas vemos una naturaleza pujante grandiosa y principalmente aún intacta en este sentido se observa que las vistas seguían una lógica semejante a la exposición del pabellón brasileño este en la dicotomía dentro y fuera de la construcción mostraba de forma binaria la sociedad llamada civilizada blanca y de la ciencia de un lado y la naturaleza intacta y la ya la espera de la explotación del otro en el álbum vistas de brasil es representada esta misma oposición por la alternancia entre las vistas urbanas y los paisajes con la naturaleza todavía intacta inclusive una diferencia de nomenclatura es utilizada en este álbum son muchas vistas y apenas cinco imágenes identificadas como paisaje en este contexto de verdadera sintonía entre el álbum de vistas y la exposición del pabellón brasileño cabría examinar algunas de las obras artísticas presentadas durante el evento como el pabellón fue terminado con atraso no todo lo que se exhibió fue registrado aún así se sabe que por lo menos 17 artistas de brasil expusieron y se sabe también que fueron presentadas más o menos 60 obras entre pinturas y diseños entonces habría 27 naturalistas muertas 15 paisajes 6 retratos 7 escenas de género y dos escenas históricas la pintura de paisaje fue de hecho adoptada en los pabellones de diferentes países de las américas como sabemos que participaron de las exposiciones universales señal de la importancia de este tipo de representación en la construcción de una imagen nacional no fue posible todavía saber cuáles pinturas de paisaje fueron exhibidas en el pabellón esto porque el catálogo de la exposición no trae los títulos de los títulos de las obras como se puede ver en este en este ejemplo ejemplo como se sabe este era el estándar del de indexación de cuadros para los géneros artísticos considerados menores como era el caso de la pintura de paisaje y de la pintura de naturaleza amor muerta la omisión del título del cual sin embargo en este punto quizá podemos buscar una alternativa si había muchos paisajes y abundantes naturalezas muertas llama la atención la poca cantidad de pinturas históricas y de pintura de género como brasil entró con retraso a la exposición es posible que no hubiera condiciones técnicas ni tiempo para costear el envío de más cuadros de gran tamaño entre los cuadros de temas históricos se puede mencionar por ejemplo este que fue en fin que hay una una foto que que muestra él no que se llama alegoría de la ley del ventre libre algunos estudios de cual del cuadro independencia o muerte de pedro américo pero no sabemos si eran pinturas o diseños y también este cuadro que fue este lienzo perdón que fue mostrado como el dorado con el título de el dólar este último como estudiado por maralís cristo muestra a los colonizadores sedientos y fragilizados los indígenas aparecen erguidos y misteriosos como la gran floresta que cubre a los personajes aquí cabe una observación varios de los artistas representados en la exposición de 89 producían cuadros de género haciendo uso de temas triviales la pintura del período realizada en ciudades como río de janeiro y son paulo recordaba en algunos casos la literatura realista buscando una aproximación con contextos que hasta entonces eran poco representados en la pintura académica desde este punto de vista que se comprenden por ejemplo algunas representaciones de la intimidad burguesa cierto interés por el caricato por ejemplo y en este contexto artístico también vivido en otros centros como mostró laura malo 7 que también la naturaleza será representada de nuestra de nuevas formas entonces por ejemplo personajes personajes negros muestran la permanencia de prácticas y formas de vista de vida que resisten a los sueños de modernidad o por ejemplo las casas de adobe o paja en el medio de la vegetación recuerdan a las comunidades tradicionales en la periferia de las ciudades en la representación de los suburbios en que lo urbano y lo rural se encuentran también el espacio es el espacio vivido el jardín es probablemente también una huerta en la cercanía entre la casa y el suburbio entre la vivienda y el patio eran representados modos de vida más orgánicos y aquí cabe preguntarse por qué obras como estas no eran o no fueron tan escogidas para ser mostradas en las exposiciones como en este caso que analizamos para responder a esta interrogante vale comparar las imágenes ya comentadas en las fotografías del álbum de vistas y en la exposición del pabellón brasileño los espacios se construían en función de relaciones como dentro-fuera, centro-periferia, espacio-habitado y naturaleza ya en las representaciones que acabamos de ver se escenifican formas de vida en las cuales algunos límites son suavizados las personas habitan el campo, el campo se une a la ciudad, la vida urbana reúne, aproxima y enfrenta personas de diversos grupos y origen a los ojos de los organizadores de la exposición que sería más incómodo en estas imágenes la representación de descendientes de personas esclavizadas por ejemplo o el cazarío mesurado de construcción colonial mezclado a un ambiente todavía exageradamente natural la cuestión es compleja y merecería un estudio caso a caso lo cual no cabe en esta presentación en la exposición de parís escalas variadas de visualidad permiten determinadas construcciones de imagen artística, fotografía y pintura la estructura del padrillo aparece así como una especie de culminación de todo un proceso que se consolida justamente en una construcción simbólica de territorio y naturaleza en la cual las diferencias eran representadas de tal modo que fortalecían jerarquías entre naciones y reforzaron, reforzaban, perdón, estereótipos, estereotipos observadas bajo la perspectiva actual no obstante son las pinturas que se quedaron fuera de la exposición las que ya se mostraban en sintonía con los nuevos vientos que llegaban sobre Brasil el de la abolición que sucediera en 1888 y el de la república que sería proclamada apenas dos semanas después del término de la exposición universal de París muchas gracias muchas gracias Leti quedó la lista de las plantas bueno me parece que hay varios temas que cruzan esta mesa y quisiera ver primero si es que las personas que nos han acompañado por el canal de YouTube y por aquí por el Zoom ¿tienen alguna pregunta? Sandra ya escribió la suya voy a leer, es para Carla las dos, Ninel y Sandra han hecho preguntas para Carla y si les parece las voy a leer y luego vemos si hay preguntas para las otras expositoras Sandra da pregunta para Carla dice bueno aparte de señalar que es muy interesante el caso dice ¿lo ves como una particularidad o como parte de una gran circulación de objetos, imágenes, personas, tecnologías que hacía una cultura casi globalizada en el siglo XIX? yo más o menos iba a preguntar lo mismo o iba a poner un signo de exclamación que no deja de ser sorprendente recuerdo un trabajo de Natalia Maslitz también sobre eso de la circulación de las imágenes entre América y Asia que parece algo tan imposible bueno ya conocemos entonces dos casos bastante interesantes y Ninel que aprovecho de saludar bueno felicita a la Carla también que me encantó su presentación y dice ¿has visto variaciones del paisaje de Zunqua de Río como fue con el estudio de Tincua que mostraste? Tincua creó hasta nuevas versiones diferentes de ese estudio para diversos públicos algunas de las cuales incluía citas para la elite literaria china otras no decían nada en realidad los supuestos caracteres chinos existe otros paisajes americanos de Zunqua porque hay unos panoramas de Macao de Zunqua que son muy similares a los que mostraste y bueno y Natalia también recuerda este trabajo de Natal o sea perdón Laura Malusetti recuerda también el trabajo de Natalia Maslitz sobre el taller de Zunqua así que estamos todas pensando en lo mismo Carla te dejo el viento te dejo responder y voy a cerrar la puerta sí claro gracias por la es un objeto realmente bastante interesante en relación a lo que a Sandra preguntó tengo certeza que no es como es que es que es una sintomática de una de una arte bastante global que ya existía en el siglo XIX porque a gente separó tanto a lo largo de este último século de historia de arte una posibilidad de arte oriental y otras posibilidades de arte ocidental que parece que son cosas que no conversaban no conversación sí y acaba siendo un objeto raro aquí en Brasil porque yo creo que la única pintura de arte de exportación que a gente tiene aquí ¿no? yo desconheço otra ¿no? los acervos en términos de pintura de tela ¿no? imagina que porcelana ¿sabes? que a gente tenga otros objetos en otras colecciones de esta dita arte de exportación chinesa ¿no? es mas es muy común es muy común es muy común en algunos acervos de museos en Europa y museos en Estados Unidos ¿no? entonces con certeza es fruto es un ejemplo de esta cuestión global y lo que a Ninelo me preguntó ella quiere saber si hay variaciones de esta paisaje ¿y si conoce paisajes de otros lugares de América Latina? de América Latina no yo acredito yo creo es existe una información en el museo en la Casa Geyer de que esto sería un presente para el imperador solo que es una información ¿no? sin documentación ¿no? como a gente está muy acostumado ¿no? yo imagino que alguien algún comerciante inglés haya llevado un dos panoramas realmente de Vidal para este estudio y que esto haya vindo via Inglaterra ¿no? haya vindo para via Inglaterra aquí en Brasil Yo no sé de ninguna otra representación da América Latina ¿no? feita pelo Sun Qua es hay muchos a gente encuentra muchos panoramas de Sun Qua de Macau de Hong Kong que ellos no voy a llamar de esquemático así ellos tienen muchas características en común porque yo creo que tiene una cuestión de un cierto modo de hacer esquemático no sentido empobrecedor del negocio ¿sabes? pero tienen características muy similares ¿no? la cuestión de agua de brilho la faixa amarela que es para mostrar el sol brilhando refletiendo en la agua el modo como el cielo es organizado la forma como los navios también son pintados a gente encuentra muchos retratos de navios de Sun Qua eran estúdios bastante prolíficos ¿no? esos acervos que a gente tiene inclusive de acceso online los museos pelo mundo a gente encontra bastante cosas de Sun Qua realmente parecidas no sé si responde a todo me parece que sí me parece que sí Leticia compartió el trabajo de Natalia al que estábamos haciendo referencia es Pattern Book of Nature Image of Types and Costumes in Asia en Latinoamérica y es una fuente muy una fuente de referencia para nuestras asociaciones quería leer una pregunta de Paula Kupfer a Leticia dice bueno muchas gracias por las presentaciones me llamó la atención Leticia la atención me llamó la atención la dicotomía entre las imágenes de la naturaleza entre comillas silvestre y aquellas de las ciudades ya en pleno también entre comillas desarrollo y la ausencia de imágenes que muestran más las intervenciones o transformaciones del territorio en sí estas imágenes no tuvieron lugar en la expo de París del 89 pero tenían lugar en otros lugares o simplemente esta etapa media del proceso de transformación en sí era de menos interés en la época ¿Puedes repetir qué tipo de imágenes? porque no no he escuchado ¿Me escuchaste bien? Mira la tiene en el chat pero yo voy a interpretar la pregunta de Paula dice la dicotomía entre las imágenes de naturaleza silvestre y aquellas de la ciudad en pleno desarrollo que tú mostraste y luego la ausencia de imágenes que muestran más la transformación de esta naturaleza del territorio la transformación de territorio como creo que es para allá que apunta Paula Gracias Paula por tu pregunta sí hay hay por ejemplo una imagen que me lembró mucho de Félix Hamiltoné con la destrucción de las florestas por ejemplo hay imágenes de los inmigrantes trabajando felices en 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 tiendas de café entonces sí hay otras imágenes lo que pasa es que elegí traer solo algunas para esta para esta presentación porque quisiera hacer esta partir de esta confrontación entre naturaleza que se decía intocada muy virgen y civilización entonces este fue fue un interés en mí que yo tenía Hola, hay una pregunta de Lucas Cavalcanti que felicita Leticia y comenta la representación de lo indígena erguido y misterioso de Bernardelli en la exposición de París ¿presenta alguna diferencia con las representaciones practicadas anteriormente en Brasil? dado que en ese momento las nociones de progreso y civilización eran fuertes en el país bueno en el mundo entero quizás Wow sí pienso que puedes leer el trabajo muy interesante de Maralís que voy a compartir el nombre aquí que ella ha hecho una una grande análisis de eso ¿no? de de los cambios en la representación del indígena y el cambio de la representación del héroe ¿no? entonces del portugués para el indígena entonces hay muchos aspectos interesantes en las en las vistas en las vistas de Brasil hay una sola imagen de de una una vila o de una un pequeño pueblo de indígenas entre comillas civilizados ellos escriben entonces hay mucho más imágenes interesantes para que pueda construir mejor estas estas relaciones ¿no? gracias yo quería aprovechar de hacer una pregunta y quisiera darle la oportunidad a Andrea y el Aime de comenzar respondiendo pero en realidad mi pregunta es para las cuatro ¿cómo enfrentan ustedes? o sea pensando en esto de las perspectivas actuales ¿no? y pensando que bueno Carla está presentando proponiendo una pregunta para el Aime pero voy a dejar lanzada mi pregunta tal vez el Aime puede juntar las respuestas pensando en las perspectivas contemporáneas que es nuestro desafío tratar de pensar el siglo XIX desde la actualidad quisiera preguntarles a ustedes o quisiera provocarles una reflexión en relación a la noción de decoración el paisaje como un elemento decorativo porque de alguna forma bueno Carla mencionó la palabra decorativo en relación al arte asiático que circuló a nivel global y que circula o no y no sé porque tiene esa función en términos como más de cultura material las obras del Aime me queda la pregunta y si ese paisaje cumpliría o no funciones decorativas pero luego cuando uno se imagina esos paisajes en la casa de un buen burgués más o menos la pregunta se disuelve y está claro que esas pinturas cumplen una función mucho más decorativa que otra cosa tú me dirás si estoy inventando en el caso de Andrea los paneles estos en espacios que no están necesariamente entregando información sobre los lugares que están que están representados no está acompañado con elementos científicos que estén describiendo esos paisajes sino que realmente están dando tal vez una pausa en espacios de transición entre una sala y otra esas rotondas bueno qué lugar cumplen qué función cumplen esos paisajes en ese contexto y para Leticia lo mismo de qué se está hablando cuando se habla de esos paisajes para mostrar lo bonito que puede ser la naturaleza y cómo esa naturaleza encerrada en un cuadro cumple una función decorativa y por qué los estudiamos hoy esa sería mi provocación por qué estudiamos hoy algo que en su momento cumplió una función voy a ponerle muy entre comillas relativamente banal ¿no? gracias ¿sí, Caro? ¿Catalina, puedo? ¿sí? solo si quiero juntar con la pregunta de Carla ¡ay, de Carla! perdón, perdón dice Carla que ficou con una impresión de que con el pasar de los años la paleta de Binet va ficando más viva para construir un paisaje que él ve y es una percepción que ella tiene tal vez puede juntar ahí las dos sí contesto las dos ¿no? la tuya y de Carla sí bueno la verdad es que bueno Binet hace parte empieza a ser parte de un coleccionismo privado y entendemos que es algo para decorar las casas ¿no? de la gente más burguesa de Río pero también empieza a ser parte de colecciones públicas además entonces Binet pasa a ser comprado por escuelas de arte y la Academia de Bellas Artes que en este momento se vuelve al final del siglo XIX Escuela Nacional de Bellas Artes pero va a estar en la colección de la Academia está en escuelas de arte está participando de exposiciones universales entonces trabaja un poco en las dos puntas ¿no? de algo más público y pienso también que sus paisajes mayores se van ahí en este camino porque hay algunas que son mucho mayores que otras y estas más pequeñas directamente al coleccionismo privado y también hace algunos paisajes de haciendas en Brasil y hay todo un mercado de representación de haciendas que algunos artistas extranjeros participan en este momento como el italiano Nicolau Facchinetti Castañeto o Green todos ellos hacen Castañeto yo no creo pero Green sí hizo algunas de haciendas de río entonces hay un mercado privado de este tipo que no es burgués de la ciudad pero burgués del campo pero hace también cosas públicas entonces por eso es un personaje muy interesante porque de hecho está en todas partes y conquista este espacio que no no fue un espacio conquistado por artistas brasileños mi investigación también es saber por qué él está tan adentro de este mercado y por qué no los brasileños se no sé tienen tienen encomiendas públicas o privadas entonces es un estoy todavía investigando pero hay dos partes una más decorativa otra más pública y dentro del decorativo algo distinto una cosa de la otra y para Carla la verdad es que cuando ponemos todas juntas las obras de Vinay vemos que al final de su vida hace también algunas pinturas más oscuras esta que está en la pinacoteca es muy muy oscura es un verde muy fuerte casi no se ve luz y algunas de los años 70 también son oscuras mi impresión es que hace pinturas de acuerdo con su experiencia directamente en la naturaleza y a veces quiere hacer algo más iluminado porque es su objetivo por determinada hora del día y hace otras cosas menos iluminadas porque tiene también este objetivo de poner ahí su observación de la naturaleza pero hay que investigar todavía pero te digo que no no se va iluminando al contrario no tiene ahí como contrastes entre toda la producción pero gracias Andrea te gustaría comentar algo en relación a mi comentario a mi pregunta comentario pensaba respecto a estos murales que están digamos hay muchas obras en el Museo de la Plata nosotros nos detuvimos en estos 16 murales que están en la Rotonda Central y bueno lo que entendemos es como que excede lo decorativo como que en realidad hay criterios más bien pedagógicos científicos como que pensamos en lazos por ejemplo cuando decíamos bueno se crea se funda el museo como parte de la construcción de una nueva ciudad una nueva ciudad que va a ser capital entonces el museo digamos tiene una intencionalidad ahí eso por un lado por otro lado todos los paisajes que por ejemplo hay en la Rotonda digamos en la planta alta que es donde está Selva Misionera que es la que estuvimos trabajando son todos de paisajes de distintos paisajes en el caso este que trabajamos nosotros nos parecía interesante marcar que si la obra es de 1887 ¿sí? y en 1881 se federaliza esa zona y va a ser territorio nacional es un territorio nuevo que se incorpora a este país emergente ¿no? me parece que son esos nuevos territorios que justamente van a ser parte de una nueva iconografía de un imaginario geográfico ¿no? eso por un lado por otro lado digo así como para pensar que excede lo decorativo ¿no? que los artistas por lo menos los vinculados al museo tienen una relación muy estrecha con las distintas expediciones por ejemplo Valerín que es este artista que trabajamos él va en una expedición que se llama Comisión Científica Recolectora que se hace en el 92 que digamos él va como artista es convocado expresamente como artista digo si fuera solamente decorativa no tendría demasiado sentido me parece ¿no? o por lo menos lo restringiría ¿no? este por otro lado por ejemplo desde el museo se sale una expedición que es la expedición al noreste cuyo director era Ambrosetti donde el artista que acompaña es Aaron Meketel y que también aporta registro de esa zona ¿no? a lo que le refiero es que hay un vínculo como muy estrecho entre entre estos expedicionarios científicos ¿sí? y los artistas van convocados expresamente ¿no? más allá que algunos en determinado momento por ejemplo Valerini viaja por todo el país tiene obras de 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 bueno más allá de que por ahí la finalidad era estrictamente artística bueno está la otra acción digamos acompañando a los profesionales gracias entonces estamos sumando sumando elementos ¿no? por una parte el Aime comentando el valor bueno comercial tal vez de de este tipo de obras y en tu caso también la dimensión pedagógica y bueno y y de nacionalizar territorio y quería no quería dejar de cederle la palabra a Carla y Leticia para que puedan comentar esta esta cuestión quisiera solo decir que para mí la la pienso que desde una perspectiva de hoy uno tiene que pensar el paisaje como algo político ¿no? de una perspectiva política que especialmente en Brasil tú sabes muy bien el conflicto es es ecológico ¿no? pero entonces pienso que empecé a hacer estas estas estudios sobre los paisajes y las vistas y claro no 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 hay las personas los los esclavizados y mismo los los inmigrantes son pintados solo una vez entonces pienso que es algo muy muy importante para 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 completir sobre estos paisajes que yo estudié no como solamente como algo bello o algo que va a estar en un álbum pero algo desde que se puede pensar los problemas que tenemos es más o menos lo que yo quería hacer comparto esa comparto esa intención Carla Yo creo que es la misma cosa que podemos pensar también cuando también comparto de la misma intención que Leticia ha dicho inclusive ahora a gente ya viene revisionando esas categorías y a paisaje es totalmente política y pensando mucho todo que fue expuesto toda esa construcción toda por ejemplo de la exposición de 1889 a partir del momento que se privilegia una mostrar más una naturaleza siendo dominada siendo tan dominada que ella es transportada você assiste você senta en un lugar quente civilizado para poder ver o lago da vitória regia na propia exposición universal o propio ato de subjugar a natureza é una cosa política y tiene que ser entendida a todo ese contexto de imperialismo na época entonces un imperialismo informal que sea para usar el texto yo gusto mucho del trabajo de Robert Aguirre sobre imperialismo informal británico porque toda esa paisaje es política y subjugar a natureza siempre fue política y representación de eso por más sutil que fosse es política entonces cada vez más vemos el sentido de reestudar de recolocar esas cosas que eran vistas como colocó como decorativas decorativas me lembrou también el trabajo que a María José presentó sobre las 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 pequeñas esculturas de cera de tipos de figuras típicas del México como por ejemplo hoy en día se encontrava en museos europeos y no México prácticamente porque por mucho tiempo se pensó que aquello era un objeto inofensivo decorativo e tal vez até nem mesmo colecionado e esse olhar do outro esse olhar para ser muito política chata dominador sempre entendeu aquilo como uma forma de dominação e também por isso uma forma de cultura visual mais colecionável que valesse mais a pena se investigar enfim tudo é muito político a gente não consegue a gente está vivendo no Brasil gente está difícil a gente não falar só disso o tempo todo nos nos queda pouco tempo eu poderia seguir conversando sobre este tema e me encantaria poder continuar conversando con ustedes creo que é um trabalho que temos que fazer seguir nutriendo de lecturas imagens que aparecen ou que han circulado con uma especie de velo que oculta seus poderes e de isso se trata um pouco este encontro revitalizar essas forças e acho que a dimensão da natureza em obras como as que vocês abordaram estão mais vivas que nunca estão gritando desde os museus desde as coleções privadas para que voltamos a recuperá-las e contrastemos também com a situação e com a percepção contemporânea de este corpo de representação assim que agradeço muito e mando um abraço grande espero que nos encontremos pronto presencialmente e que sigamos estes diálogos e lembro que a as cinco e meia temos uma mesa de trabalho onde estaremos trabalhando sobre a dimensão de a enseñanza da história do arte do siglo XIX bajo a coordinação de Laura así que nos encontramos aí no próximo link um abraço muito grande e obrigado graças e no